Recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Un día como hoy, 5 de agosto pero de 1939, Martín Diego del Águila de Veracruz impone un récord al ponchar a 18 bateadores del Tampico y sumar 34 ponches en dos salidas consecutivas. El 29 de julio había logrado abanicar a 16 integrantes del equipo Carta Blanca.